Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, a esta casa de gratis. Entonces vamos a analizar hoy día qué es lo que hay de nuevo en todo lo que son las propuestas, no han habido nuevas votaciones, pero en lo que son las propuestas más, no solamente dentro de lo que es la convención, sino que además del entorno político que se está empezando a dar cuenta hoy día el senador Walker diciendo en el Mercurio que él está en periodo de reflexión, está muy triste por el rol de Frente Amplio en el interior de la convención porque solo se han dedicado a dividir, digamos una cosa mi estimado telepensante, ha visto que sepan hacer otra cosa esa gente desde que llegó al poder en el Congreso, bueno, para hablar de este y otros muchos temas está con nosotros nuestro muy estimado convencional constituyente Martín Arrau, que ya no necesita de mayor presentación todas las semanas con nosotros, gracias Martín por estar en Esfera Pública conversando sobre nuestra casa de gratis. Muchas gracias a ti, Vanessa, y bueno, un gusto poder contar el día a día de esta convención que no dista mucho del nombre del programa, digamos. Sí, absolutamente. Bueno, y esta casa de gratis ahora se les ocurrió que quieren una vida más extensa, que quieren una trascendencia más profunda. Mi hipótesis es que están pidiendo más plazo porque hoy día, según la última cadena que está fresquita, la aprobación del gran presidente Boric, que hace poco tiempo atrás decía que él nunca iba a poder llegar a ser presidente porque no estaba psicológicamente preparado, ya veremos cuál de los Boric tenía razón, si el que se la cree hoy y aparece rezando o no, pero yo creo que están pidiendo, no sé qué opinas tú de esto, más tiempo, porque si se demoran más en hacer el plebiscito de salida, hay una alta probabilidad que la legitimidad de Gabriel Boric, del que se dice depende su gobierno de la aprobación de la constitución de salida, se traspase a la convención, de modo que finalmente sea este proyecto de la casa de gratis aprobado por una gran mayoría. ¿Por qué se está pidiendo más tiempo? Mire, yo creo que hay dos factores súper importantes de revisar. Uno, qué es lo que tú dices, esta relación que va a haber del gobierno de Boric con la convención, qué tanto en la opinión pública se va a traspasar que son lo mismo, porque son lo mismo, digamos, la convención es dominada por el mismo sector político, es el ideario de este gobierno, entonces, qué tanto de efectivamente la popularidad del recién electo presidente se traspasa a dar más legitimidad a esta convención o no, y también son apuestas bien políticas de cuánto le va a durar este vuelo a este gobierno, dependiendo de cómo se desarrolle la economía, en fin. Pero la apuesta sería, por un lado, amalgamar un poco más este nuevo gobierno con esta convención, y el segundo término es que realmente está quedando muy mala la propuesta constitucional, con cosas muy delirantes, muy fuera de tono, faltan cosas que son materias constitucionales obligatorias que se han rechazado, entonces, hay gente seria, veíamos el otro día, no sé, a Felipe Arbó, diciendo que esto está quedando un mamarracho, que son personas que precisamente son de un sector más de izquierda, digamos, entonces, realmente está quedando muy mal, y darle más tiempo, también buscan una modificación reglamentaria para hacer los arreglos que haya que hacerle a este texto que está quedando definitivamente poco aprobable y generando día a día más rechazo. Entonces, yo creo que buscan esos dos factores, y vamos a ver cómo sea la discusión, porque aquí necesitan tener la venia del Parlamento, que hoy día, precisamente, podría poner otros temas de discusión sobre el proceso constitucional que no se han rechazado en la mesa. Claro, ahora, como esto todo está circunscrito en el contexto de los orates, que para que mis telepensantes, nuestros telepensantes, tengan una idea, una persona, cuando está en estado psíquico del tipo que uno observa en ciertos convencionales constituyentes, lo que pasa es que es como que no tuviese mapa con puntos cardinales, y por lo tanto no entendiera dónde está el norte, el sur, pero tampoco supiese dónde es arriba, abajo, ni cuánta distancia hay hasta la pared, entre mi cuerpo y la pared. Eso es lo que es la desorientación total, en la que están estos convencionales constituyentes que ahora, Martín, ¿cómo ves tú? Ellos, dentro de su desorientación, están poniendo las fichas, las esperanzas, su fe, su credo, en una comisión de armonización. No, claro, hay que ver, uno, que la comisión de armonización quedó con muy pocas facultades, además bien gramaticales, digamos, de redacción, o sea, no puede cambiar el fondo, ni la intención de una norma, y hay un fenómeno que tú describes muy bien, que hay una parte importante de los convencionales, de todos los sectores políticos, pero más de la izquierda, pero de todos los sectores políticos, que tienen un cierto delirio mesiánico, digamos, que ellos creen que lo que ellos están proponiendo es una verdad absoluta, sin hacer ni un cálculo ni siquiera de los costos y efectos de las medidas, pero no, es que hay que navegar hacia allá, y es un salto al vacío, muchas de las normas que ellos proponen, pero está esa desconexión con la realidad total, y lo vemos norma a norma que se va votando, y muchas de las que se han aprobado, y eso refleja efectivamente esta desconexión con el mundo oral que está generando cierto rechazo en ciertos sectores, entonces hay un fenómeno psicológico, psiquiátrico, no sé cómo llamarlo dentro de la convención, que es bien notable, lamentablemente. ¿Y cómo ves tú dentro de lo que es? Porque una de las primeras demandas que hicieron los convencionales constituyentes dentro de este mundo desquiciado en el que viven, era el haber soltado, liberen los presex, los presex polítiques, entonces, porque además tenemos un nuevo lenguaje también para este mundo, en el que definitivamente las personas no nos podemos comunicar, traspasando el mundo de los grates al mundo de los normales, nosotros no nos podemos comunicar, entonces este retiro de las querellas, que se ha discutido bastante, porque si el gobierno no es parte de los querellantes frente a este tipo de casos, en realidad yo creo que se ha minimizado el hecho del retiro de las querellas de quienes llevaron a este proceso constituyente, quienes hicieron y obligaron a la clase política de turno a pactar este acuerdo del 15 de noviembre, y que al mismo tiempo son, hay que decirlo, los gestores en parte importantes del éxito de la llegada de Gabriel Boric, un diputado que no tiene absolutamente ninguna trayectoria política de relevancia, excepto el que siempre ha estado a favor de la legitimación de la violencia como medio para llegar a sus objetivos políticos. Bueno, ¿cómo ves tú este primer gran gesto de nuestro magnánimo presidente de todos los pueblos? Mire, un par de cosas. Primero, en lo práctico, terrible, porque efectivamente que el Estado, el gobierno, saca parte en una querella, implica que ya no solamente queda la acción de la Fiscalía o de los posibles afectados, como parte activa del proceso. Entonces claramente hay una disminución en la persecución penal, y en la percepción, y quizás la realidad del orden público y la seguridad, que es muy malo, muy negativo. Pero cosas mucho más importantes son estas señales. ¿Por qué un gobierno deja de perseguir a delincuentes? Porque los que están procesados hoy día son personas realmente que quemaron o saquearon algo, son personas que realmente participaron en actos delictuales, digamos, y algunos muy serios. ¿Por qué? Y esa es la pregunta de fondo, y la gente tiene que llamar a la reflexión con un clic más allá, digamos. Es por qué un gobierno actúa en complicidad o beneficiando a delincuentes o terroristas o anarquistas, como sea, digamos. Y eso nos tiene que llamar a pensar y es evidente, porque precisamente este proceso de la convención nace de una manera bastante ilegítima bajo la coacción de la fuerza ejercida por estas personas. Y este gobierno, como ya lo decíamos, y el destino de la convención es uno. Si la convención el día de mañana le va mal en ese plebiscito y se rechaza esta propuesta constitucional, es un fracaso enorme para este gobierno. Esto lo digo para que la gente se haya dado cuenta que es una sola cosa, este proceso destructivo, de violencia, junto con la convención y este gobierno, es un solo ideario. Y este hecho de haber retirado las crellas lo cristaliza, lo ejemplifica muy bien. Vamos a ver qué otros gestos, porque yo creo que este va a ser un gobierno de bastantes gestos y símbolos, digamos, más que realidad. Claro, lo que pasa es que la izquierda entiende que son los símbolos, la quinta esencia de la política, y la derecha nunca se ha enterado de cuál es la definición que la RAE da de un símbolo. O sea, no está ni siquiera en su imaginario, fuera de que tenemos gente de derecha que abraza la cultura profunda, del Chile profundo, pero ellos son una excepción que en ningún caso ha estado dirigiendo partidos importantes o ha sido el rostro como que uno podría decir, alguien de derecha que realmente fuese, entendiese la importancia de los símbolos, sería alguien que llegaría vestido de guayo a algún evento relevante, ¿no? Sería alguien que sería el único guayo. Lo que pasa es que yo creo que además le tienen miedo al ridículo, pero a ese tipo de ridículos, porque al ridículo de pactar ahí en el Mocate, al ridículo de los Sokimich, al ridículo de la ley de pesca, todas esas cosas no le tienen miedo. Entonces, la falta de comprensión que la derecha tiene respecto de los símbolos le da una cancha muy amplia a una izquierda que, por ejemplo, por empezar a hablar de los símbolos, tenemos al presidente de todos los pueblos, que por lo menos dijo los pueblos y no les puebles, porque también podría haber, hoy día uno agradece, digamos, uno agradece que todavía tengan algún tipo de razonabilidad ahí. Y ahí hay un asunto que es el que más preocupa, que es la transformación, la balkanización completa de Chile, y eso ya está establecido según tengo entendido, Martino, ¿no? Sí, efectivamente lo de la plurinacionalidad y la división de Chile en múltiples territorios autónomos, según estos territorios de autonomía indígena, ya está aprobado en un par de normas, no solamente en una, y sigue avanzando, yo te diría, ese es uno de los hilos conductores transversales que se aprueba con mucha fuerza, junto con la ideología de género y este ecologismo medio-religioso, son las tres cosas que van a cruzar nuestra constitución de manera total, digamos. Oye, y si uno ve la última cadena, lo que la gente aprecia de Gabriel Boric es, uno, el 91%, más o menos, está a favor de toda esta ridiculez de la igualdad de género, absurda, porque no hay igualdad de género, si fuese igualdad como que uno entiende igualdad ante la ley, igualdad de derecho, igualdad de mérito, en el sentido de que mi mérito sea reconocido igual que el nombre, eso sería una cosa distinta. Pero acá evidentemente que ya hace mucho rato que esto se desquició, que no tiene nada que ver con perspectiva del género, que toda esta cuestión está totalmente... Y lo otro que aprecia la gente es el factor de defender, porque el nivel de ignorancia en nuestro país es muy grande, de defender la ecología, cuando los países más ricos son los que mayor tecnología implementan en la defensa de la naturaleza, en su protección, más que en la defensa de su protección, y los países más pobres, que hacia donde va Chile ahora de forma vertiginosa, son los que más dañan el mundo, el ecosistema. Por lo tanto, esos dos pilares, que son la perspectiva de género y el sentido que todo es ecológico, ¿no es cierto?, es al mismo tiempo lo que la gente aprecia, Boris, y es lo que, como tú dices, está en la constituyente, y sobre lo que la gente todavía no se ha pronunciado, es este tema de que tengamos ahora las regiones autónomas, que van a establecer su organización administrativa, su funcionamiento interno, que van a tener competencias fiscalizadoras, yo no sé si a cada persona que viva dentro de esa región le van a dar un pasaporte también, van a poder crear empresas, además todo esto con la connotación del indigenismo, porque esa es otra parte muy, muy potente, y que evidentemente también está atado a los fundamentos de la legitimidad de Gabriel Boric, que se vio, digamos, ahí con esta mujer rapanuino, ¿cierto?, vestida, con toda su simbología también, hay quienes lo han criticado, yo no soy especialmente criticada de eso ni nada, me gusta la diversidad expresada así, pero no su manipulación política. Entonces tú dices que el gobierno está vinculado fuertemente con la posibilidad de éxito de esta propuesta de constituyente. ¿Qué crees tú que pasa si es que gana el rechazo o si es que finalmente se propone, no sé qué sabes tú de esta copucha, de que la centro izquierda estaría proponiendo una posibilidad de aprobar la constitución de Bachelet y dejar todo este quilombo, como dirían los argentinos, de lado? Sí, esto a nivel de copuches y rumores, pero es que efectivamente existimos un sector que creemos mucho en la institucionalidad y queremos el respeto a las normas de lo que fue votado en el plebiscito, pese a que, en mi opinión personal, esto es bastante ilegítimo desde su origen, pero bueno, uno está participando en esta guerra en que nos vimos envueltos tratando de hacer lo mejor posible. Y como queremos que se respeten las reglas, uno dice, bueno, esto fue lo que se votó y eso se hace. Pero he escuchado por ahí personas bastante más ligadas al mundo político activo de los partidos. Que claro, ellos dicen, si queremos tener una discusión constitucional en el Parlamento para modificar la fecha, bueno, habrámos de discutir otras cosas, que la pregunta no sea binaria, por ejemplo, que no sea si apruebo rechazo, sí o no, sino que incorporemos más alternativas como una propuesta de Bachelet. Eso ronda por ahí en los pasillos, propuestas que claramente no representan al menos mi línea de pensamiento, pero al lado de lo que está haciendo la Convención, claramente no pueden traer a una obra maestra. O sea, no cuesta mucho. Es tan malo lo que se está proponiendo en la Convención que cualquier cosa podría ser mejor, digamos. Y solo aportarte de lo que tú dices, de estas líneas de indigenismo, ecología profunda, semireligiosa, y el tema del feminismo. Efectivamente en la calle, yo siento un rechazo importante a este tema del indigenismo, yo creo que es un desapego a la realidad enorme. El tema del ecologismo y este feminismo, ideología de género, son cosas efectivamente mal entendidas, porque cuando uno entra a explicarle a las personas qué es lo que hay que hacer para conservar el medio ambiente, qué es invertir en tecnología, desarrollar, en fin, versus el decrecer, como llaman estos ecologistas profundos, es decir, hacer menos cosas y vivir más mal para cuidar el medio ambiente, la gente no se pierde, digamos. Pero claramente hay que darse el espacio de informar. Sobre la ideología de género y el feminismo, mira, es un tema casi sentimental, porque efectivamente mi pelea ha sido la comisión de principios constitucionales, es decir, oiga, todas las personas nacen y son libres igual en dignidad, derechos, que no, los hombres, las mujeres, las minorías, sexogenéricas, no sé qué, y le empiezan a poner todas estas cosas. Entonces es una cosa que realmente, nuevamente de símbolos, de gestos, pero en la realidad, al final, lo que uno ve es que esos gestos terminan aburriendo, porque no tienen ningún efecto real sobre las personas en mejorar su calidad de vida, que es lo que las personas esperan, sino que muchas veces, con discriminaciones positivas y cosas, terminan empeorando la calidad de vida de las personas, o generando diferencias que terminan dividiendo malo el chileno, que va a ser lo que va a pasar con este tipo de propuestas si es que llegan a ser aprobadas. Sí, lo que pasa es que es muy difícil cuando tú tienes una cultura de la clausura, lamentablemente rima, pero hay que decirlo así, y la gente no se atreve. No se atreve a manifestarse en contra de esto porque, de alguna forma, quedan del lado de los moralmente malos. Tú eres un perverso, si es que no estás de acuerdo con que exista un sistema de derecho manejado por los pueblos originarios que nunca tuvieron. A mí me da un poco de risa porque todos estos símbolos, además, son un atentado en contra de la historia, en contra de la misma cultura de los pueblos originarios. Cuando Boris dice yo soy el presidente de los pueblos, los pueblos nunca tuvieron un presidente. Esto es una recolonización desde la izquierda decontuctiva en que se vuelve a resignificar todo en favor de la toma del poder total de ciertas personas que no tienen nada que ver con pueblos originarios ni absolutamente nada. Y los mapuches ni siquiera aceptan entre ellos un solo lonco superior a todos los loncos. ¿No? No, imagínate, no solamente eso, no solamente la organización política que tú mencionas, sino que cómo conversa el tema del feminismo profundo o con los pueblos originarios, digamos. O sea, porque efectivamente no vamos a decir que hay igualdad de género en el trato a las mujeres en los pueblos originarios. Entonces, hay toda... resignificación histórica al acomodo de estas causas que son las que son más bien una moda y una cancelación muy dura a los que pensamos diferente. Yo lo veo en la convención una censura constante, un ataque constante. Ellos no toman de buena manera a alguien que piensa diferente. Yo me alegro por alguien que piensa diferente y quiera tener otra forma. Y no hay problema. Mientras no lo afecte a uno, no hay drama. O sea, mi libertad termina donde empieza la del otro. Pero ellos no. Ellos atacan cualquier atisbo de personas que piensen diferente con una cancelación muy fuerte. Y yo creo que lo vamos a empezar a ver en este gobierno también. Vamos a empezar a ver las prácticas, la intervención política que va a tener este gobierno y yo le tengo un poco de susto a eso. Yo creo que va a haber una intervención política, sobre todo, si es que viene esta campaña de la prueba del rechazo por parte del gobierno, que yo creo que va a ser muy descarada. Le tengo bastante respeto a eso. Sí, yo creo que acá lo que habría que hacer es una campaña en la que tú le dices si tú eres hombre ya nunca más vas a tener igualdad ante la ley frente a ninguna mujer ni frente a ningún miembro del pueblo originario. Si tú eres carnicero ya no vas a poder hacer tu pega porque los animales van a ser sujetos de derechos y por lo tanto si también si tienes una parrillada o tienes un restaurante o si te gusta comerte un asado va a estar prohibido tu asado entiéndelo bien. Si eres agricultor no vas a tener derecho al agua sobre el cual hoy día tienes derecho. Yo creo que a nivel desagregado son tanto si eres mujer ya no vas a tener derecho a la dignidad de que se te reconozca tu mérito. Tú lo que vas a obtener lo vas a tener por el solo hecho de no tener un miembro que cuelga entre tus piernas. Yo lo diría así. Estamos en un contexto para que lo sepan los telepensantes de un poco de ironía. Por eso este programa se llama La Casa Dorate y a veces las cosas hay que decirlas de esa manera también para que la gente se pegue el alcachofazo. Toda esta abstracción conceptual y yo soy académica así que me manejo bastante bien con eso pero a veces hay que aterrizarlo y decirlo así. O sea, a mí me van a dar el cargo simplemente porque yo fisiológicamente soy distinta. O sea, ¿qué dignidad puede haber ahí? Cuando tú empiezas a ver que los fallos judiciales tienen que ser con perspectiva de género y un par de filas más arriba tenemos la igualdad de la ley y yo no sé cómo concilian esas dos cosas. Cuando dices que los pueblos originarios hay que preguntar le tienen que dar consentimiento libre pero informado cualquier proyecto que los pueda afectar de alguna manera en su conmovisión o lo que sea pero no puede haber discriminación racial. ¿Cómo conversa eso? Entonces cuando tú empiezas a ver la aplicación práctica de lo que aquí se propone no solamente son contradictorias sino que son cosas absurdas absurdas que van a llegar a afectar el empleo la libertad los derechos de las personas de una manera tal que no lo hemos magnificado y es muy importante lo que tú dices de hacer las bajadas concretas reales o sea, a mí cuando me llama la tía de una liebre que se va a quedar sin pega porque se va a eliminar la educación particular subvencionada que es lo que se propone en una de las normas que es el 53-54% de la matrícula de Chile porque entendamos lo que es la educación particular subvencionada y con mejores resultados que la pública eso hay que traducirlo al sencillo cuando me llama el sindicato de una empresa salmonera que está preocupado porque efectivamente Ana Kersin pega bueno y te llama antes que los dueños digamos porque están muy preocupados desde que Ana Kersin pega porque estas normas le dan derecho a la naturaleza o sea, las cosas un árbol una vaca va a tener derecho digamos bueno tú te empezás a preguntar ¿para dónde estamos navegando? digamos esto realmente es una cosa demasiado delicante y qué efecto va a tener en la vida real de las personas empeorando su calidad de vida en el día a día y más que lo económico que es brutal lo que se propone es precisamente en la pérdida de libertad en la pérdida de derechos total digamos entonces ahí es donde uno más tiene que hacer esa traducción a lo sencillo y bueno yo ando todo el día buscando ejemplos prácticos y ando con la gente en la calle cómo explicarle estas bajadas de estas cosas tan rimbombantes y elevadas que se van proponiendo que ya llevamos un buen lote de normas aprobadas no y además que tenemos que tener claro que todo esto está dentro de un marco que a la gente le cuesta entender porque no lo puede creer o sea el chileno no te va a creer que la convención que la convención le va a prohibir el asado no te lo crees o sea simplemente no lo crees es como y para mí el representante de quienes no quieren creer de los incrédulos es Agustín Squeya no quiere creer simplemente no lo puede creer o sea hay tipos como Arboy que decías tú hay personas como Pepe Rodríguez y Sondo hay personas como Sergio Muñoz o sea estamos hablando de gente de Mario Weissblut Christian Banken o sea toda esa gente te está diciendo compadre no esto no ha lugar porque sí creen que acá se está yendo en serio pero pero para mí el representante de los incrédulos con mucho respeto es Agustín Squeya que yo no yo a él no le puedo creer que no lo crea eso es lo que pasa entonces cuando uno tiene lo que tú estabas comentando todas estas contradicciones que se dan terminan siempre en el mismo lugar entregándole al burócrata de turno la autoridad sobre tu vida y tú tienes que entonces coinearte al burócrata de turno ¿ya? para que entre la la perspectiva de género y la igualdad ante la ley se decida por la igualdad ante la ley esta es una manera de pervertir radicalmente todo el sistema burocrático además de que se va a ampliar de forma gigantesca por la división del Estado en todas estas naciones Estados-Naciones Autónomas y de transformarlos en reyes suelos ya pero consolidados a nivel constitucional imagínate primero la incertidumbre que se agrega a esto o sea tú quieres arriesgar hacer un negocio invertir plantar fundos frutales aquí en la zona agrícola lo que sea tú primero tienes que preguntarte bueno ¿hay alguna injerencia indígena? para ver si tengo que preguntarle algún lonco o algo bueno después ¿qué sistema jurídico se va a aplicar ahí? ¿el chileno? ¿el diaguita? ¿el aymara? ¿el macuche? no tal después ¿estas regiones autónomas van a tener porque pueden generar sus propios impuestos? ¿qué tasa impositiva tengo aquí o allá? en fin después los derechos de la naturaleza o sea estoy tocando ¿no algún derecho a la naturaleza? ¿el aire? ¿el sol? ¿la tierra? ¿qué sé yo? no sé ¿quién va a ser el custodio de esos derechos? otro burocrata más que se crea entonces la verdad que tú decís no da no da esta cuento y y están de libro porque al final se trata de eso se trata de unas normas que escriben muy en el aire que la aplicación es cualquier cosa pero lo único cierto es que va a haber un burócrata un tinterillo ahí que efectivamente va a tener muchísimo poder local y que sabemos cómo termina en una corrupción del sistema total entonces en una degradación en una desintegración del sistema a ese nivel hacia donde estamos caminando la pregunta es cómo salimos de eso si es que esto llega a aprobarse o sea ¿cuál es la vuelta atrás? porque cuando tú creas burocracia sacarla es muy difícil el Estado por lo general no desarma el sistema burocrático sino que crea otro para tratar de marchar lo que el otro hace mal y creamos cada vez más entonces yo me preocupo mucho en la vuelta de largo plazo en 10 años más si es que avanzamos en esta vía de crear burocracia crear sistemas muy complejos de normativas muy inaplicables cómo lo arreglas realmente una simplificación a un modelo de mayor libertad en fin y esos procesos de vuelta atrás por lo general son bastante dolorosos y medios traumáticos a veces entonces bueno es ahí bien preocupante el camino que estamos siguiendo y ojalá podamos pararlo antes de que sea muy tarde sí y a eso hay que sumarle Martín a toda la complejidad que tú acabas de plantear que la plata dulce la plata fácil la plata con la que se va a poder coimear a todas estas personas que van a tener el poder que de un día para otro se le dio a alguno de los miembros recientemente elegidos del MinSAL el nuevo ejército de Chile la plata dulce viene del narcotráfico la plata fácil viene del narcotráfico el que va a tener mayor poder para coimearse a quien tenga el poder en Chile sobre todo entendiendo que con el descalabro económico que va a venir quienes tradicionalmente tenían o alguna algún peso al interior de la economía muchos lo van a perder no todos pero probablemente muchos va a ser el narcotraficante el narcoterrorista que hoy día en la Araucanía solo por concepto de venta de madera triplicó cuadriplicó el ingreso en dos años entonces ¿y cómo lo hacen? ¿no había impuestos internos en la macrozona sur? ¿no hay un servicio de impuestos internos? si yo me compro un auto si es tanta la plata y somos un par de pelagatos es obvio que en alguna parte está esa plata bueno tiene que haber evidentemente que una corrupción mayor para que un negocio así se pueda llevar a cabo imagínense mi estimado telepensante es lo que va a hacer cuando cada pinterillo como bien dice Martín tenga el poder de decidir si es que está tentando contra la naturaleza con esto si es que está consumiendo más agua de lo que tiene que ser porque entonces el cactus del lado se quedó sin por cualquier cosa uno va a estar en tela de juicio y no se van a poder tomar ningún tipo de decisiones y más encima que como si fuera poco a toda esa burocracia que va a tener el privilegio de ejercer un poder absoluto frente al ciudadano porque donde uno tiene dos reglas que se contradicen bueno el que decide tiene el poder absoluto ¿no? Sí pero al final lo triste de todo esto y la ignorancia digamos que abunda en muchos lugares es que precisamente las constituciones se tratan de darle el poder a la gente ¿no es cierto? de protegerlo de ese poder absoluto de alguien que pueda abusar de las personas o sea por eso ahí se establecen ciertos derechos fundamentales y bueno dice normal la estructura del Estado acá lo que se está haciendo es todo lo contrario bajo la excusa de estos discursos reivindicatorios de estos discursos románticos llenos de gestos lo que termina pasando es que tenemos un Estado mucho más grande que lo pagamos todos nosotros por supuesto que lo pagamos no solamente con impuestos sino que también lo pagamos con pérdida de crecimiento y desempleo y pobreza porque eso es lo que pasa cuando se implementan estas políticas y terminamos perdiendo además libertades y derechos clásicos no me refiero a los de segunda generación o a los derechos sociales que eso claramente son una ilusión en la medida que no hayan recursos entonces terminamos haciendo justo lo contrario para lo que son las constituciones y eso se da por la ignorancia precisamente de lo que pasa cuando somos gobernados por personas que no están preparadas o cuando seguimos idearios que son claramente populistas que es lo que está pasando acá entonces ¿qué necesitamos para que los chilenos despierten? es como la gran pregunta para que se den cuenta damos un intensivo de educación cívica ¿cómo va a ser eso? y Vanessa tú lo sabes son tantas partes y es de libros entonces ¿cuáles son los caminos que ahí se van siguiendo? bueno habrá que ver la segunda temporada de este reality sí esa segunda temporada probablemente va a estar muy marcada por el factor económico que es lo único que puede hacer que la gente despierta que los 5.700.000 dólares que hoy día o por ahí era la cifra en las cuentas root gracias a la inflación pasan a valer nada y lamentablemente el ser humano sigue seguimos siendo parte de esta especie que aprende del dolor y en lo que duele vamos a poner las top 5 normas más peligrosas que ya se encuentran en la propuesta de la nueva constitución para que los telepensantes la tengan muy muy clara las entidades territoriales van a tener diferentes estatutos autonomías territoriales indígenas están investidas de todas las competencias necesarias para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos se consagra la existencia del pluralismo jurídico el estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia la función jurisdiccional podrá ser ejercida no solo por jueces sino que por autoridades ancestrales que siempre estuvieron muy vinculadas al tipo de derecho penal y derecho civil que tenemos nosotros además se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género los tribunales cualquiera sea su competencia deben resolver con enfoque de género es realmente impresionante los pueblos para decir la última los pueblos y naciones preexistentes al estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre previo informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución y tendremos entonces un congreso unicameral plurinacional también el senado que esta cuestión que tienen este consejo territorial en realidad no es una cámara no tiene absolutamente ninguna facultad de las que tiene el senado hoy día así que viene siendo otro eufemismo más para este chile que sin duda va a ser un chile peor Martín cierra tú el programa de hoy no nada primero efectivamente tú lo acabas de mencionar decirle a las personas que se metan en esto porque todo lo que hablamos no es que sea una idea nuestra sino que ya está aprobado por dos tercios son normas que efectivamente van a estar en la propuesta constitucional solo dejarle el dato que esta semana se vota en particular normas de derechos fundamentales de principios constitucionales cosas muy importantes y a fines de esta semana se ve en general precisamente el sistema político así que va a ser una semana con hartas noticias bien movida y bueno despertar a la ciudadanía con información precisamente con estas inquietudes que son tan fundamentales y nada mandarte un gran saludo y ojalá podamos seguir despertando y creando conciencia en los chilenos porque realmente estamos al borde de un aísmo muy muy peligroso así es Martín un abrazo gracias y nos vemos el próximo lunes hasta luego chau chau